Susscribimos hoy el Convenio General de Colaboración Interinstitucional, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Odelección establecen para confirmar las soledades y estabilidad constitucional y legal del proceso electoral federal que ha dado inicio y que convocará a las urnas, a las y a los ciudadanos mexicanos en el próximo domingo 3 de julio de 2002. Con este convenio abrimos un nuevo capítulo en la historia de colaboración que estrecha aún más los lazos entre ambas instituciones. Sobre todo, este convenio nos permitirá crear una comunidad comprometida con el avance de la construcción de la democracia. Esta es una buena noticia para la República. Una vez más, las máximas autoridades electorales de la Federación deciden unir sus esfuerzos para reiterar a la ciudadanía que su voto habrá de contar y contarse con estricta certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Lo que estamos trabajando es un procedimiento para, y esto lo vamos a firmar en convenios específicos, este fue el primer paso, este es solo el convenio general de colaboración. En los convenios específicos lo que se está planteando es que el tribunal pueda tener acceso directo a la información relevante del proceso electoral, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la instalación de las casillas, los funcionarios que son seleccionados para actuar como funcionarios electorales, la ubicación de las propias casillas electorales, en fin, toda la información que el Instituto Federal Electoral va acopiando a lo largo del proceso electoral y durante la jornada electoral estará a disposición del tribunal a efecto de que con agilidad el tribunal pueda resolver las informaciones que se presentan. Ese es uno de los objetivos, que de manera muy ágil en los términos de los sistemas informáticos ellos puedan tener acceso a esa información. Gracias por ver el video.